para mí me van a disculpar que yo soy del pueblo y soy revolucionario y soy de todo cuando el pueblo necesita algo yo me tiro a la calle no me mire así que me intimida la cámara me miran profundo así como que yo me pongo nervioso y no quiero como mirando como esa como intimidante así señores y esto en este momento yo creo que está de más esta noticia pienso yo llamado a paro en San Francisco de Macorís para el 15 de noviembre el denominado colectivo de organizaciones populares convocó a un movimiento belgario por 24 horas para el 1 de 15 de noviembre en demanda de las autoridades gubernamentales construyan obras y cumplan con diversas reivindicaciones los convocantes al paro de actividades hicieron un llamado al comercio a los choferes y a diversos sectores organizadores de la sociedad a apoyar la jornada de protesta sin embargo este llamado de apoyo ha encontrado el rechazo del sector empresarial y comercial además que varias juntas de vecinos y dirigentes comunitarios anuncian que no apoyarán el llamado porque no es el momento indicado yo pienso yo pienso que esto es una ridiculez que esto es una ridiculez este movimiento colectivo no estamos en tiempo de esto estamos reactivando la economía tú no puedes saltar estos caballeros a final de año una huelga y porque no estamos en tiempo porque está el gobierno de ustedes al otro gobierno si había tiempo para protestar en pleno diciembre se le protestaba al otro gobierno estaba bien más del 50% más del 50% de las obras prometidas se están iniciando por las que ellos estaban protestando tienen que tener cuenta del movimiento colectivo de que no pierda su respeto tú pues que eres del PLD que le quiere hacer 50 no tú sí no que le quiere hacer 50 huelgas yo no soy político pero a las cosas que lo era claro entonces cuando se hacían campañas en contra del gobierno el fin de año no se hace huelga exactamente no se hace huelga el niño todos los días hay que hablar con ese hombre no me quieran meter en medio que yo soy del PLD porque ahorita entonces se me van en contra no, no, no te estoy hablando yo ahora mismo no es que no estoy en tiempo la gente está saliendo a flote ahora que tiene un colmadito después de dos años trancado un año y pico entonces no es momento el movimiento colectivo que me cuse yo siempre he apoyado la huelga este gobierno que esté porque la huelga en este pueblo San Francisco de Macorís se ha hecho gran parte de las obras es con goma y piedra y tiro eso no es un secreto pero lamentablemente estos caballeros tienen que buscar la otra manera porque un fin de año la gente lo que está criando los pueblos para comerse en diciembre los pueblos están criados ya no estamos en eso de huelga lamentablemente familia si usted pertenece al movimiento colectivo no es que hay que protestar porque hay muchas tú cuáles son las obras que se están realizando yo te voy a decir que falta aquí en San Francisco de Macorís caja que yo te voy a decir que porque tú andes en la calle yo no tengo una lista tú no estás en la calle tú estás metido allá donde te pusieron para que estés ahí tranquilo tú andes en la calle ahí hay una de las más pedidas en 30 años que nunca se ha hecho el puente de Ugamba ya tú la sabes porque no la mencionas y todos los callejones que hay para arriba todo aceras y contene eso es un proceso de aceras y contene en todos los lados aquí hay poca calle que está sin afaltar si hay hoyo adónde que hay poca calle en el centro de la ciudad si hay hoyo hay mucho hoyo pero están afaltados tienen que andar en los barrios están afaltados tienen que andar en los barrios tienen que ir y ver la realidad están afaltados que hay sitios que tú no puedes que hay sitios que tú crees que están en el campo aquí el que tiró el afalto fue Leónel Fernández que afaltó todo porque hay que decirlo también pero este gobierno le da la cara había una huelga programada tres días en la guarana y de una vez se le asistió y le mandaron al equipo la Enea entonces no me venga usted a mí a meter en diciembre una huelga donde la gente lo que quiere es sobrevivir para buscar su cena 809-725-0505 chequenme el teléfono allá chequenlo hay gente de protestar todo el mundo tiene derecho en su huelga y quien quiera apoyarla que la apoye pero mira aquí nosotros en el programa que nos trae el tipo de la huelga de la última vez yo dije personalmente que aquí se perdió el sentido de hacer huelga porque aquí la huelga se hace ni que por calle no, no, no aquí la huelga debe de hacer por aumento de sueldo por respeto a los trabajadores esas cosas porque para eso la inseguridad para eso es que se den la huelga aquí la huelga ni que por calle si tipo no, no, no no me estoy denigrando a la gente a ti te gustaría vivir en una calle llena de hoy yo la vida entera no no pero mira y sin luz para allá arriba peso barrio donde donde cuando llueve ya tú sabes dile a eso a esa gente que llame a la gente para que tú vas si van a estar a favor de lo que ustedes están diciendo 8-0-9 7-25 ¿está de acuerdo usted con el llamado a huelga para el 15 de noviembre? yo sí para mí es muy precipitado ese llamado a huelga aunque está bien pero está es precipitado no, 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 no al final de año no me venga con huelga que lo que se busca es imorosillo no amable y que le agrega y que le agrega muchísima tensión a la ciudad o sea porque cada vez que hay huelga el día antes ya un miedo y una situación oye aquí se pueda aquí se ha suspendido un juego día antes por la huelga juego del bebo el invernal ¿qué es eso? entonces óyeme eso para mí eso no puede ser ahora yo tengo su derecho de protestar está garantizado en la constitución la gente también que lo puede apoyar pero aquí hay una vaina también aquí como te dije como dije antes en la noche ya el miedo con la gente saliendo a hacer calentamiento de la protesta al otro día si tú abres entonces te vienen y te tiran una bomba lacrimógena una llamada ¿y qué es? hola buenas si buenas buenas ¿está de acuerdo usted con el llamado a huelga? si señor el gobierno y más nada ahí está está de acuerdo el caballero 809-725-0505 llámenos y opine si usted está de acuerdo llamado a huelga por el movimiento colectivo ahora mismo tú pones a la gente a hablar y se te van hasta a favor de eso hola buenas 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 tardes saludos ¿está de acuerdo usted? saludos si no hacen el proyecto prometido que vaya a la huelga porque que en los grullones esa calle esos polvos miren que no pueden pasar los vehículos por ahí porque afalcan y se hagan su proyecto prometido ¿está entendiendo neto? los barrios tú vives en el centro Villalona vive en el centro no 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 escúchame está viviendo en el centro de la ciudad muy bien aquí no hay un gobierno que no atienda más rápido lo llamado a huelga que este gobierno tan demostrado en video la huelga la otra huelga fue 48 horas y vinieron el mismo día y la levantaron pero la sobra ellos mismos amagan porque amagan con la huelga y después no aparecen el movimiento colectivo amagan y no aparecen después ¿está entienden por qué? ellos hay unos cuantos en el movimiento colectivo que usted lo ve en los partidos también ¿está entienden? la gente que se va llamando no es que aquí hay obras muchas obras faltan pero una obra mira está en licitación la cañada grande señores son obras de 500 millones de pesos que usted no puede decir bajen ya a hacerle la obra eso no es así porque el pueblo a veces carece de conocimiento en cuanto yo mismo lo hacía por una obra el presidente cuando vino a Ugamba él vino a inaugurar ese puente y cuando vio que ni un picazo había dado se encojonó eso es verdad ¿no entienden? yo vine a inaugurar esto eso se pasa por licitaciones ¿no entienden? por un llamado a huelga trae un atraso de un día y cuidado si no muerte ya debemos cambiar la manera ahora ¿cuánto falta para el 15? y una huelga eso se llama presión psicológica una huelga en menos de dos semanas la huelga se programa la huelga dura se programa un mes antes ¿ustedes ven? para que en ese mes bajen a cumplir las obras pero no usted faltando cinco días usted me va a complicar a mí ¿eh? ¿a cómo estamos y el mes va a cobrar ¿eh? a nueve son cinco días póngase a pensar usted que tiene que usar su lógica ¿de qué se trata esa huelga? en cinco días una huelga ¿eh? ¿usted entiende? si usted quiere deber de hacer la huelga que se sienta usted ha un mes pues adelantado se va anunciando se programa los otros movimientos populares hacen un esquema de protesta encendido de vela hacen marcha ¿eh? riegan volante explicándole a la sociedad cuáles son las demandas las demandas de esa huelga con un volante que tú te sientes en tu casa léelo déjame que lo que te por el movimiento viene de la boca para afuera amagando que va a ser huelga y va a ser huelga claro yo realmente entiendo ambos puntos entiendo el punto de ella y que lo dice porque uno no vive en los barrios y uno no sabe lo que está pasando ¿de lo buenas? buenas sí ¿está de acuerdo con la huelga? claro mi amor y él que diga donde es que él vive que a él no le afecta nada y tiene sin quequecito yo vivo en Jobo Bonito ¿dónde tú vives? óyeme yo vivo en Jobo Bonito donde si llueve en dos minutos anda el agua negra al pecho pero yo no puedo encerrarme y opinar como un loco yo vivo en uno de los sectores más afectados tanto en la luz como en una cañada que usted lo sabe correcto que cuando hay un nublado estamos subiendo la cama en bloco entonces no venga usted a decirme a mí porque yo vivo en San Quintín usted me viene a calificar mi opinión eh no me venga con eso yo te dije abre la línea para que tú vas como la gente como la gente se vaya en contra todo el mira el gobierno no 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 el gobierno que tiene más enemigos se llama el PRM porque hizo mucha gente rica y mucha gente se lucró sin trabajar no ahí va a llamar todo el mundo 809-725-05-05 todo el que le quitan una teta va para la huelga eso así ahora usted apoya la huelga usted tiene que decirme a mí mira esto los otros esto no porque usted no vaya con un partido yo en los 20 años del PLD yo a huelga no iba algunas cuantas porque cosa ilógica hello buenas si al aire por favor si está de acuerdo con la huelga buenas tardes la huelga debe ser en contra del síndico por la recogida de basura ellos saben los maestros tienen más de un mes que no vienen a recoger la basura es una llamada una llamada con lógica en la calle de la basura tiene un motivo por el cual protestar y cerrar su negocio no le están recogiendo la basura la gente aquí el síndico se está jugando con la gente que vaya y ponga en todo el mundo la basura se la dejen que se la dejen ayer del ayuntamiento porque ya eso aquí tenemos años hablando de eso de lo mismo de lo mismo de lo mismo y una contaminación es algo porque tú la sacas de tu casa porque no la aguantas que no es que ellos no cruzan ellos cruzan lo que pasa es que hay en una calle que no la andan no es que la riegan más de lo que está en el sitio y la misma gente la misma gente no está contribuyendo con eso porque están creando vertederos por ahí improvisados no mira hay un sitio también otra cosa que no he defendido porque yo sé que hay un caos con la basura yo estoy de acuerdo con eso porque mi sector también pasa lo mismo pero usted sabe ciudadano hello buenas tenemos una llamada hello buenas buenas ¿estás de acuerdo con la huelga? yo mira el sector mío del destino la tercera etapa tenemos muchos problemas porque no tenemos redes de agua y no recibimos agua y no estamos de acuerdo con la huelga ni la primera etapa ni la segunda ni la tercera apoya esa huelga ay ¿por qué? porque no estamos de acuerdo con la huelga ya eso pasó a Victoria para eso existe el diálogo para eso existe el diálogo Dios te bendiga ay tú entiendes vayan a dialogar con los políticos siéntense a dialogar con los políticos a ver si la o este país está catalogado que aquí la cosa tienen que hacer ahí hay una gobernadora que habla con la gente usted puede ir ahora mismo hasta su casa la gobernadora no le cierra la puerta a nadie para un diálogo que es la única que tiene derecho a hablar y el senador con los huelguistas a cualquier hora ellos hablan ahí está Frankie Romero ahí está Xiomara nuestra querida gobernadora que es una mujer humana que no anda no anda en el aire ¿tú entiendes? a veces no podemos cegarnos cuando viene a veces tiende esa huelga y pasa lo peor porque ellos no arman un esquema una asamblea y se juntan y llaman los periodistas exactamente y llaman a la prensa vamos a hablar con un lápiz y un papel mamá tingó ¿por qué no me han hecho esa mamá tingó? ¿qué día que vienen? ¿no estamos gestionando? ah tal día vea presa venga vea tal día dijo la gobernadora ¿tú ves? entonces sienten ahí en la asamblea y usted el movimiento que se yo que de colectivo que ok lo hacer de Vitabella ¿cuándo vienen? síndico no eso vamos a iniciar el lunes el lunes fíjeme ahí el lunes ¿tú entiendes? eso es que hay que trabajar con cabeza todo viene cuando viene agregando basura aquí que no hay para recoger la basura normal ¿qué será en una huelga? tienen toda la basura en la calle ¿no? y hay que notar se le pega algo siempre en la huelga ¿tú entiendes? hello, buenas 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 soy yo otra vez sí así públicamente quisiera yo que ustedes le digan a los ingenieros de INAPA que no sean tan irresponsables y que vengan a quitar los toros que ellos empezaron a hacer aquí en la primera etapa ¿dónde es? espino la primera etapa espino la primera etapa que es un sector muy grande y carece de mucha necesidad incluyendo el agua el ingeniero Marcos que está a cargo aquí también y nuestro hermano Logan que pasen por allá que son gente humana que te tocan la puerta a las 12 de la noche ¿eh? para trabajar deben darle seguimiento y orientar a lo que es ese sector y decir lo que es vamos a terminar en 15 días para que la gente tenga una noción de que ustedes son unos funcionarios que funcionan porque INAPA es una de las de las entidades que más está funcionando ahora mismo cumpliendo con todo nuestro hermano Logan que siempre donde lo ponen funciona porque es un funcionario también el ingeniero Marcos que está ahí a la cabeza esperemos que se resuelva ese caso de los espinos ¿está de acuerdo usted con la huelga? con la huelga corazón por un lado ¿por cuál lado? porque estos síndicos y estos regidores que tenemos ahora no quieren hacer nada no quieren salir a la calle a ver cómo está la calle cómo están los barrios cómo está la calle también quiero decir a la gente de de obra pública se tuvieron a Villaveria nos dañaron la calle metiendo cloata nos han dejado eso todo dañado y ni siquiera tiran para allá arriba ok atención ahí a María Ten también aquí vamos a llamar a todo el mundo atención María Ten de obras públicas ahí está ese sector también ¿cuál fue el sector que dijo? no lo escuché muy bien pero sector Villaverde obras públicas para allá arriba ojalá buenas buenas a su orden gracias mira mi amor por lo único que hay que hacer una huelga es por la recogida de basura porque por lo otro Luisa Binader está trabajando muy bien él trata de hacer las cosas lo que pasa es que tiene muchos enemigos en contra entonces eso no le permite así es lo único que está mal es la basura después lo otro va mejorando así es ahí está ahí está la gente opinando 809-725-0505 atención obras públicas obras públicas María Ten ahí está déjame ver quién más está por ahí se me escapa el nombre los muchachos ahí que están en obras públicas deben ir a Villaverde Villaverde esos sectores por allá arriba que van y hacen el hoyo y lo dejan no pueden dejarlo también Inapa volvemos a recalcar Inapa el ingeniero Marcos y nuestro hermano Logan y los espinos están al garete con eso de que hicieron un hoyo y lo dejaron así 809-725-0505